Nuestra historia comienza en 1982 con la llegada de la familia Adriana Tenerife desde Burgos a construir apartamentos Colón 1 y Colón 2. En 1990 abrieron su primer y pequeño hotel, Hotel Colón Guanaaní. Los reconocimientos y galardones internacionales no se hicieron esperar. Y es que el trato y el servicio siempre fueron impecables. En 1997 y debido al éxito del Colón Guanaaní, abrimos las puertas de nuestro segundo establecimiento, el Hotel de Cinco Estrellas Jardines de Nibaria, conocido por su espectacular cúpula de más de 12.000 piezas y su impresionante jardín botánico. Con el paso del tiempo ampliamos nuestra oferta a familias amantes del deporte. De ese deseo surgió Roca Nibaria Gran Hotel, situado en la primera línea de playa en Playa Paraíso. Y también nació nuestra marca que nos distingue hasta el día de hoy, Adrián Utenes. Manteniendo nuestra filosofía de mejora continua y adaptación a nuevas tendencias, reformamos Colón Guanaaní, convirtiéndolo en un moderno boutique hotel, solo para adultos. Estamos orgullosos de nuestro crecimiento, de nuestros más de 600 trabajadores que son nuestro gran tesoro, y de lograr que más del 60% de nuestros clientes hayan decidido repetir sus estancias con nosotros. En 2015 el Colón Guanaaní cumple 25 años, Roca Nibaria 10 y en 2017, nos volveremos a ver en el vigésimo cumpleaños del Jardines de Nibaria. Adriano Teles The Human Touch